Hola, soy Adi Al Zahid, autor de Aquello que creíamos perdido. Se trata de una chica que se llama Leila, echándose un road trip de Luisiana a Alaska a ver las auroras boreales. Si eres fan de John Green o las novelas para jóvenes adultos, aquí la puedes encontrar en las librerías Gandhi.